2017 fue el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. Guatemala logró un crecimiento del 11% que alcanza los 2.1 millones de visitantes. La industria sin chimeneas es una de las grandes oportunidades de Guatemala para lograr mejoras en el Índice de Desarrollo Humano, pues la riqueza y diversidad tanto natural como cultural permiten que comunidades o cadenas hoteleras puedan desarrollar diversidad de proyectos. Ajexpor reporta que por cada empleo directo que abre el sector se generan 8 empleos indirectos. En 2017 se inscribieron en INGUAT 141 emprendimientos turísticos en el programa Impulsa. 7.000 personas fueron formadas y capacitadas en distintas áreas como capital humano. La industria hotelera facturó 100 millones más en el 2017 comparado con 2016 y eso pues también le dio una recaudación de unos 12 millones más de IVA para el fisco. Y así vemos también el impuesto de salida del aeropuerto que recauda también 15 millones de quetzales más. Para 2018 INGUAT proyecta que el turismo incrementará entre 7 a 10%. Esperamos que en 10 años Guatemala pueda recuperar ese liderazgo que tuvo en los años 80 en toda la región centroamericana como la principal potencia turística. Por una Guatemala en Paz, Ligia Herrera y Cámara Emilio Artiga.